Por lo menos 25 buses de servicio urbano fueron inmovilizados durante la mañana de este martes al cumplirse el plazo para que 12 empresas sacaran su parque automotor de las calles y evitar así el paralelismo con el sistema de transporte Mío. Los operativos iniciaron desde muy temprano en diversos puntos de la ciudad con el fin de hacer cumplir la medida. Sin embargo los transportadores parecen no resignarse a quedarse sin empleo y aseguran que necesitan que la administración municipal condone sus multas de tránsito que en algunos casos superan los 10 millones de pesos. Vea, hay trabajo, hay trabajo, pero con multas no nos van a recibir en estos trabajos. Con multas no nos van a recibir porque primero no nos fueran las multas y ahí sí nos buscan los trabajos. Ellos nos quieren sacar con multas y con multas no nos reciben, trabajo no hay. Con multas trabajo no hay, pero con multas no hay para nadie.